Hola a todos, soy Max4444 y hoy os voy a enseñar a cómo descargar la aplicación que subí del vídeo que subí ayer. Entonces, antes de empezar quería comentaros de que si no habéis visto el vídeo que subí de ayer os lo recomiendo ver y os lo dejaré en la descripción porque es un tutorial de cómo funciona el vídeo. Y también recuerdo que esta aplicación es solo para Android, si tenéis un Apple, Apple pues no os va a funcionar. Entonces para empezar vais a ir al vídeo que os dejaré en la descripción y vais a ir a la descripción de este vídeo, de ese vídeo. Os pondrá el link para instalar la aplicación entre paréntesis en formato de APK. Entonces, le damos a ese archivo. Os aparecerán estas tres aplicaciones o quizás otras porque no tenéis todas. Elegís una cualquiera, dais a solo una vez. Os abriré otra página con esto. Luego os aparecerá esta pequeña pantalla que os aparecerá, no hay ninguna, que os pondrá, no hay ninguna vista previa disponible. Entonces eso lo ignoramos y damos a ese botón de descargar que aparece. Le dais a Internet y solo una vez. Está cargando una nueva página, pero o sea, os aparecerá iniciando descarga. Pero no da igual esto de pestaña. Entonces cerramos esto. Y veréis que aquí arriba está descargando una cosa. Eso será que está descargando el APK de la descripción. Pues cuando ya haya terminado, os aparecerá también aquí arriba. Le daremos a ir. Lo que nos abrirá esta página, donde le daremos a instalar. Y ya está instalando la aplicación. Entonces esperamos un momento porque también depende de la conexión que tenéis y de la versión, pues puede que tarde más o menos. Entonces está instalando. Como veis ya ha terminado y pondrá aplicación instalada. Os aparecerá abajo dos botones. Hecho y abrir. Hecho es para cerrar esta pantalla. Y abrir es para abrir la aplicación. Entonces yo en este caso le voy a dar a abrir para abrir la aplicación. Y aquí está. Con todo funcionado, con todo lo que funciona y todo eso. Entonces, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle like y que no se os olvide suscribiros. Adiós.